Así se nos acompaña Gerardo Pliego Santana, él es diputado local del Partido Acción Nacional en la cincuenta y nueve legislatura mexiquense. Diputado, bienvenido a este foro de juego de manos. Muchas gracias, Alan, por invitarme aquí, muchas gracias a tu público por permitirme este espacio de diálogo. Bienvenido, diputado, ya. Muchas gracias. Cero y van dos, la tercera, ¿qué es la alcaldía o qué? Bueno, ahorita me dieron nuevamente los ciudadanos la oportunidad de entrar, de representarlos en esta cincuenta y nueve legislatura. Entré por primer minoría, los ciudadanos me permitieron ahí su confianza con cuarenta y dos mil quinientos votos por el distrito. Sin embargo, también como que llegaste con mucha injundia, como que la experiencia sí valió la pena, porque ya en la segunda ronda como que uno llega más confiado, ya no preguntan dónde está el baño, en dónde se cobran las quincenas, y te metiste de lleno a temas interesantes, ¿no? Sobre todo que a la mayoría silenciosa le conciernen y le interesan mucho, uno de ellos la protección al medio ambiente, del cual por cierto eres presidente de la comisión, y otro el parlamento de los jóvenes, que es una situación muy interesante, en el cual es una voz que necesita ser escuchada, pero hasta estos momentos los legisladores, varios actores públicos, no les han dado el peso que merecen a esta juventud que está ahí, y que también quiere opinar y llevar a cabo ciertos ejercicios importantes, ¿no? Claro, fíjate que para Acción Nacional, el que presida tu servidor, la Comisión de Protección al Medio Ambiente, la verdad fue una sorpresa y un logro del coordinador Sergio Mediola, y me dio la oportunidad de presidirla. Una comisión que tiene mucho por hacer, revisar ahí el código de biodiversidad, y que en eso estamos y esperemos dar buenos resultados a los ciudadanos que represento hoy y a los ciudadanos del Estado de México. El tema de los jóvenes, fíjate que resulta que a veces no escuchamos. Yo como diputado, pues soy la voz del pueblo, y en este caso la voz de estos jóvenes que están inquietos, de incidir en las decisiones de cómo se hace una ley, cuál es el proceso legislativo, el mismo cabildeo al interior de la Cámara, de las mismas comisiones. Y para Acción Nacional ya ha sido, es el quinto simulador de jóvenes legisladores, y en este caso, en el 2015, tuvimos la oportunidad de invitar a varias universidades, incluyendo universidades privadas y universidades públicas. Contamos con la presencia de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Siglo XXI, Tres Culturas, el Olimpo, entre otras universidades que tuvieron la oportunidad de participar en este simulador de jóvenes legisladores 2015. Los jóvenes en otro momento, recordemos, en el 2000, la llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República y la inauguración de la alternancia, como así lo han llamado los propios especialistas. Había muchos jóvenes que seguían al Partido Acción Nacional, que creían que era un partido que podría abanderar sus causas y cambiar el rostro de México. Con el paso del tiempo, se ha visto un alejamiento de ese propio sector de la población. En este momento hablas, por ejemplo, de ese simulador y de acercamientos con los jóvenes. ¿Qué está pasando con ese sector de la población? ¿Hay un descontento real por la política? ¿Qué tendrán que hacer los legisladores por acercarlos y por darle herramientas para que crean que la política no es algo que no les sirve para lo que ellos dicen, no sirve para nada? Sí, mira, recordemos que el 32% de la población tiene una edad de 15 a 30 años y está en la etapa de la población económicamente activa. Y muchos de estos jóvenes que estudian hoy salen de la escuela y no encuentran una oportunidad de trabajo principalmente. Hoy en este simulador dieron ese disgusto que tienen hacia el mismo gobierno, hacia los diputados y quien los representa en las cámaras de diputados, senadores, gobierno del Estado, del Federal y dieron algunas propuestas interesantes. Hablaron en el simulador legislativo de tres conceptos que son importantes. Uno, la protección del medio ambiente, expusieron ahí un tema que les preocupa. Ellos sienten que en la educación no existen las materias suficientes para hacer una concienciación ecológica. Por eso ellos, una de las propuestas es que se metan en niveles básicos, medio superior y universitario, materias en el término de la ecología. Otro tema que les preocupa es el tema de la disposición de los residuos sólidos. Hoy recordemos que Toluca, por ejemplo, tiene ya más de un millón de habitantes y cada habitante genera un promedio de 800 a un kilo de basura. Toda esa basura hoy en Toluca no es separada. Ellos en ese esquema plantean que, aunque el Código de Biodiversidad ya contempla el tema de hacer plantas de composta, pero sienten que, por ejemplo, no se ha hecho correctamente. Que se debe de impulsar esas plantas de separación de la basura y elaboración de composta para utilizarla en parques y jardines y en el caso de las áreas verdes protegidas. Ellos están muy preocupados con el tema del volcán, por ejemplo, que sufre un deterioro ecológico. Entonces, son temas importantes del medio ambiente. Tienen un, aparte de estos temas, tienen algo que me llamó sumamente la atención y que creo que vale la pena revisarlo y en su momento subirlo al pleno. Ellos me mencionaban que están preocupados el tema de que el agua, muchas veces los cultivos que son para consumo humano, por ejemplo, las hortalizas, las fresas, las riegan con calidad que no cumple los estándares y los contamina. Por ejemplo, a las riberas del río Lerma, vemos muchas ocasiones que utilizan el agua para regar sin tratar los alimentos, que son lechuga, betabel y todo esto. Y están preocupados. Y una de las iniciativas es de que se plasme dentro, ya sea en la ley de aguas del Estado de México y los municipios, o bien en el Código de Biodiversidad, esta iniciativa de que exista una calidad del agua para el riego de los alimentos que se consumen directamente. Es un tema, el tema de ecología, y sí los veo. Pero hay un tema muy fundamental que a ellos les preocupa. Es el tema de que hoy, por ejemplo, planteaban una modificación a la ley de juventud y del deporte en el sentido de que muchos jóvenes son discriminados por la apariencia que tienen. Es decir, por ejemplo, una persona que está tatuada, y fue un debate muy fuerte, muy profundo con los jóvenes en la tribuna ahí, decir que te ven mal o que te cierran las puertas para que tengas un trabajo. Ellos proponen que se adicione, que no sea un acto de discriminación la apariencia. Había una persona que decía que a veces nos tiraba ahí un piedrazo que nos dolía decir. Muchos de los políticos, pues de traje, corbata, y sin embargo se roban miles de pesos, y nosotros por tener un tatuaje no nos permiten tener trabajo. Entonces una adición ahí que la presentaron, de que no sean discriminación el que tengan tatuajes, y la otra que muchos cuando salen a buscar trabajo, pues no tienen la experiencia, es lo que les pide, ¿no? Diputado, se ha hecho este ejercicio antes, y tú lo señalabas ya. A mí no me queda claro, de todas esas iniciativas que se exponen y que además en buena medida las han promovido desde la bancada de acción nacional, en esta y en otras legislaturas, ¿cuánto se ha traducido en iniciativas y cuánto en leyes? Porque las fotos salen bien, junto a los jóvenes se ven bien, se dan, permíteme la expresión, un baño de pueblo y de juventud, pero después, ¿dónde trasciende eso, por un lado? ¿En cuánto tiempo lo que hoy han expresado ellos se volverá iniciativa por parte de acción nacional? ¿Y realmente hasta dónde se puede llegar con esto para que no sea solo un simulador, que pase a ser un generador? Mira, yo platicando con ellos, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Ciencias de la Conducta, y estamos analizando ahí en el grupo parlamentario, la viabilidad de subir a tribuna esta iniciativa. Yo les decía a los jóvenes que además de este tema de la discriminación, también ellos agregan un tema de incentivos fiscales a las empresas que contraten a los jóvenes. La he analizado y considero que en las próximas secciones la estaré subiendo a la tribuna y ellos seguirán el cabildeo tanto en comisiones para concluir y qué mejor que esta ley, que ellos la sienten, que la perciben, sea una realidad. Yo, en lo particular, como diputado, estaré representándolos, seré verdaderamente la voz de estos jóvenes en la tribuna al subir estas iniciativas que hoy me han puesto a disposición y las han debatido ellos en el Congreso. Muy bien, diputado, nos regalas unos minutitos, vamos a hacer una pausa y seguimos, si ustedes no tienen inconveniente, ¿no, amigo? Desde luego tenemos publicidad, algunos anuncios, habrá que estar atentos a toda esta situación. Lo que dice el diputado no es cosa menor. Desde luego ha habido muchos jóvenes que, incluso en nuestros diferentes medios, expresan su desencanto de la política, exponen el, si yo fuera, haría tal cosa. Cuando se les da la voz, plantean propuestas que merecen no ser ignoradas, no ser parte del ruido que hay en torno al trabajo legislativo, sino cosas como las que dice el diputado, que pueden transformarse en iniciativas que cuando menos pongan en la mesa de la discusión estos temas que sí están doliendo esta generación que está ávida de oportunidades y de apoyos para cambiar el rumbo de este país. Antes de ir al corte, Elvira Morales, te saludamos con mucho gusto, hay información, te vemos y te escuchamos. Hola, Oscar, muy buenas noches a todos. Pues un placer estar nuevamente con ustedes. Y hoy vamos a comenzar con una recomendación. En esta época del año, cuando descienden la temperatura ambiental y aumenta el riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria como gripe, amigdalitis, rinofaringitis y bronquiolitis, doctores de las unidades médico familiar de Santiago Tianguistenco y Metepec del Instituto Mexicano del Seguro Social, recomiendan la ingesta de alimentos ricos en vitamina C, abrigarse de forma adecuada, tomar bastantes líquidos, evitar corrientes de aire y vacunarse para prevenir estas enfermedades. En caso de presentar síntomas, no automedicarse y acudir al médico. Este juego de manos apenas está comenzando. Vamos a un corte y volvemos. Estamos en la red.